hola bienvenidos a mi canal aprendemos de todo en este vídeo voy a explicar la teoría de la carga cognitiva de john suyler creo que se pronuncia así bien porque la voy a explicar porque me interesa ya que él habla de cómo realizar un plan una secuencia de forma efectiva para la construcción de conocimiento por eso me pareció muy interesante verla vamos a ver conceptos básicos de su biografía conceptos de su teoría la teoría completa carga cognitiva intrínseca extrínseca y pertinente y también vamos a ver cómo desarrollar un plan de aprendizaje efectivo y dice así él nació en 1946 fue psicólogo y desarrolla o crea la teoría de la carga cognitiva ¿en base a qué? en base a los siguientes conceptos dice que es una teoría que explica cómo se almacena la información y cómo aprendemos otro de los conceptos que él trabaja es la aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje para la construcción de planes de aprendizaje efectivos la aplicación obviamente de esta teoría la aplicación obviamente de esta teoría en los procesos de enseñanza y aprendizaje para la construcción de planes efectivos otro de los conceptos que él trabaja es la información y el conocimiento pasan por la memoria ya les voy a explicar por qué la información y el conocimiento pasan por la memoria en base a esto él dice lo siguiente hay tres tipos de memorias la memoria sensorial la memoria de trabajo que es la habitual vamos a decir y la memoria a largo plazo ¿cuál sería la diferencia? pues bien la memoria de trabajo tiene limitaciones ya que es temporal ¿si? es una memoria que la voy a aplicar en el momento y después se me olvida ¿si? perdón tiene limitaciones tiene limitaciones por ejemplo vamos a poner ya que es temporal si me dan una dirección para ir a llevar un documento un trabajo en el momento voy a aprender la dirección pero quizá el día de mañana no va a quedar almacenada en mi memoria a largo plazo solo fue en ese momento que se memorizó en la memoria de trabajo porque se necesitaba y luego se borra sin embargo esta memoria de trabajo es la encargada de la construcción de esquemas recuerden que el tema el término esquema está muy ligado a Piaget sin embargo la teoría de esquemas está en el canal que no es de Piaget bien en base a estas memorias el conocimiento se almacena en esquemas ¿si? se almacena en esquemas y luego surge dos terminologías una es del novato y una es el experto entonces dice él ¿qué diferencia hay entre una persona novata y una persona experta? pues bien el novato tiene menor cantidad de esquemas y el experto tiene mayor cantidad de esquemas ¿si? bien en el próximo vamos a ver a qué se refiere con carga cognitiva pero básicamente para que tengan una idea lo que él quiere expresar con esta teoría es que si sobrecargamos a nuestros alumnos de información en esa memoria de trabajo se complica para su estructura cognitiva realizar una memoria a largo plazo porque la información es tanta cantidad que se hace difícil procesarla por eso se aconseja cuando estamos estudiando hacer periodos de descanso ¿para qué? para que nuestro cerebro relacione reflexione y almacene de a poco la información y no de golpe ¿si? bien les decía ¿a qué se refiere con carga cognitiva? pues dice lo siguiente es el esfuerzo mental que hace la memoria de trabajo esfuerzo mental que hace la memoria de trabajo a ver aprendemos algo la memoria de trabajo hace lo siguiente lo relaciona con un conocimiento previo lo relaciona con una forma de aplicación que tenga ese conocimiento entonces si nosotros cargamos la memoria de trabajo mucho se desborda entonces es como que colapsa y no guarda información a largo plazo es como que si sobrecargamos planificaciones secuencias para los niños demasiadas actividades demasiados conceptos el alumno no va a lograr construir una memoria a largo plazo lo que va a hacer es una memoria de trabajo lo va a leer lo va a aprender lo va a aplicar y se va a olvidar entonces diría no vamos a formar un aprendizaje significativo pero que más nos dice para procesar la información dice que hay tres tipos de carga cognitiva la primera es la intrínseca 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 ¿qué significa intrínseca? interna o sea que cuando hablamos de interno es lo que depende del sujeto y acá hablamos de una dificultad que es inherente a la tarea ¿qué significa esto? a ver un niño con déficit de atención tiene dificultad para prestar atención en largos periodos por lo tanto si yo realizo una planificación que le demanda a ese niño estar sentado más de 15 20 minutos el niño no va a prestar atención y no va a tener una memoria de trabajo de lo que le estoy enseñando ¿por qué? porque en su procesador de información ¿sí? tiene una dificultad también está ligada a las experiencias y conocimientos previos recuerden que todo aprendizaje significativo necesita relacionarse con un conocimiento previo con una experiencia o conocimientos antes asimilada para transformarse en un conocimiento relevante luego tenemos la el tipo de carga cognitiva extrínseca ¿qué significa esto? está fuera afuera es externa por eso ex ¿qué nos dice? ¿a qué interviene? el material didáctico ¿cómo utilizamos los recursos medios? el enfoque metodológico que utilice la docente para la construcción de esquemas de sus alumnos o sujetos de aprendizaje entonces tenemos el material didáctico los recursos el enfoque el enfoque si tenemos un enfoque de aprendizaje experimental aprendizaje visual si trabajamos con metodología constructivista dentro del constructivista aplicamos socio-constructivista de Vygotsky o aplicamos más metodologías cognitivas con los estadios de desarrollo de Piaget eso va a depender del docente y lógicamente del grupo de alumnos que posea y luego tenemos la pertinente esperen que voy a aclarar acá que estos son los tipos de carga cognitiva cognitiva ustedes ven yo soy fan de los mapas conceptuales un genio novak que los creo tienen en el canal el video por si quieren ver su teoría que es increíble bien que nos dice la pertinente es la actividad mental para la formación de esquemas la arquitectura cognitiva humana el procesamiento de información este tipo de carga cognitiva va a depender de la intrínseca y de la extrínseca para poder formarse si porque el alumno va a lograr una construcción del conocimiento dependiendo de que de sus capacidades innatas de como nosotros facilitamos los conceptos contenidos o actividades de esa manera va a poder construir o no entonces es la actividad mental para la formación de esquemas como les decía la arquitectura cognitiva humana y el procesamiento de información de información bien que nos queda nos queda básicamente los tres elementos para el desarrollo de un plan de aprendizaje efectivo si me dan un segundito o sea él dice que con estos tres aspectos que tengamos en cuenta el plan va a ser desarrollado en forma correcta si o eficaz mejor dicho cómo desarrollar un plan de estudio eficaz eficaz y él dice lo siguiente un plan de estudio eficaz dice lo siguiente primero los contenidos deben ser claros y adaptados 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 acá a qué y a los conocimientos previos de nuestros alumnos y por qué y no solamente eso también adaptados en relación a lo que el alumno ya vio o mejor dicho a lo que el alumno le enseñamos con anterioridad y relacionando adaptando no perdón no saturar la memoria de trabajo no saturar la memoria de trabajo saber nivelar la cantidad de contenido que le damos a los alumnos o de actividades y esto es una prueba y error vamos de a poco viendo cuánto rinden nuestros alumnos para que esa construcción de conocimiento realmente sea significativa y la puedan volver a aplicar y sea transferible otro de los aspectos dice que el aprendizaje es un proceso no un resultado el aprendizaje es un proceso no un resultado y esto es algo que realmente defiendo desde muchísimas ópticas de muchos teóricos que han tratado sobre las teorías del aprendizaje que lo importante es el proceso en la construcción de los conocimientos o aprendizajes y no un mero resultado cuantitativo eso también lo vemos en los tipos de evaluación la formativa que habla de este tipo de proceso bien espero que les haya servido si te sirvió regálame un me gusta compartí y suscríbete muchas gracias gracias Gracias.